¿Qué es el presidente Anfitrión? El presidente Anfitrión es el centro empresarial de los empresarios de los países y veo con mucho agrado esta participación masiva. Hace un año estuvimos en Puerto Vallarta y yo creo que tranquilamente la participación empresarial en la cumbre aquí en Lima, prácticamente lo ha duplicado en representación, lo que demuestra la confianza del empresariado en la Alianza del Pacífico. Y eso es muy bueno, porque esta Alianza tiene éxito en la medida que se sumen dos factores, el compromiso empresarial y la voluntad política de los gobiernos representados en la Alianza. Creo que hoy queda claramente expuesta el compromiso empresarial de los cuatro países. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es reafirmar la decisión política de llevarla adelante, porque tenemos claro de que la Alianza del Pacífico, que nació aquí en Lima hace ocho años, tiene un contexto completamente diferente, porque no se puede creer cómo ha cambiado el mundo en tan solo ocho años. Hace ocho años estaba el concepto de globalización en todo su apogeo y había la decisión de todos los gobiernos de sumarse a la globalización, porque si no lo hacíamos, quedamos fuera. Y sin embargo, en tan solo ocho años vemos que las dos principales potencias económicas del mundo están actualmente en una situación de confrontación, de proteccionismo, que está afectando la economía mundial. Y eso podría haber generado la impresión de que podría afectar la Alianza. Y creo que eso es muy por el contrario. Nos da una nueva oportunidad de relanzarla, porque ante la situación de esa incertidumbre que se genera en el mundo, si nos encuentran a los países unidos en un bloque que lo enfrenta de manera conjunta, nos da mayores herramientas y mayor fuerza precisamente para sacar beneficio común ante la situación económica mundial. Entonces, es fundamental ahora ratificar el compromiso político, que estamos en unas circunstancias donde tenemos que estar unidos, hoy más que nunca, en una alianza que ha tenido muy buenos resultados y que incluso es mirada con admiración por los países de todo el mundo. No por algo hay cuatro países asociados que ya quieren ser parte de la alianza y hay 59 países observadores que también manifiestan su interés. Entonces, no nos queda otra alternativa que ponerle la fuerza que requiere en esta circunstancia. Lo hemos hecho así. Y nosotros en este año, al ser el Perú, el presidente de la alianza y que ahora cedemos la aposta a Chile. Y esta circunstancia de este año ha sido con una coyuntura también difícil, no solamente por el contexto internacional, sino porque se dio el cambio de gobierno prácticamente en tres países, en México, en Colombia, y aquí un cambio de presidente que en este último año ha tenido que ratificar el compromiso con la alianza. Sin embargo, yo veo y aprecio con mucho agrado esa ratificación del presidente Duque, del presidente López Obrador y obviamente una ratificación del compromiso del Perú en ratificar los objetivos y los alcances que esperamos llegar. Pero sí, ocho años después, no podemos solamente circunscribir los objetivos de la alianza al tema comercial, siendo el espíritu de la alianza y el que hay que fortalecer. Pero hay que ser conscientes que ahora hay otros retos. Y lo hemos conversado con la clase empresarial peruana. Hemos tenido reuniones donde hemos coincidido en nuestra visión que tenemos del país al futuro. Y que ahora al escuchar la intervención de los representantes de los países que integramos, vemos que también hay coincidencia. Ya no podemos pensar en el futuro si no tomamos en cuenta el efecto del cambio climático. Y si bien Iván decía que Colombia está dentro de los 20 países que son más afectados por el cambio climático, el Perú está dentro de los 10 países más vulnerables al cambio climático. No podemos planificar el desarrollo si no prevemos un uso racional del agua, recurso hídrico, cada vez más escasa. Y tenemos que trabajar también, viendo en el caso, por ejemplo, de nuestro país, al ver cómo se están reduciendo de manera dramática los nevados de nuestra cordillera. Y eran esos nevados los que proveían agua para la población, para la industria, para toda actividad humana en toda la costa peruana que es el área más poblada del Perú. Y en consecuencia, si no nos preparamos, si no tenemos una visión como país, pero también en conjunto, no vamos a estar preparados para los retos que nos impone el futuro. Tenemos también que ser conscientes que así como es tan bueno crecer, y es uno de los principales objetivos, ver cuál es el crecimiento económico de nuestras economías, este crecimiento, si no tiene una adecuada redistribución para disminuir las brechas sociales que tenemos en nuestros países, no sería también un esfuerzo completo. Y en todo eso coincidimos entre los países y coincidimos con el empresariado. Y entonces, si coincidimos, no nos queda otra alternativa que relanzar. Y así como pensamos que tenemos que buscar que sea una sociedad más justa, más igualitaria, cerrando las brechas, también hay una brecha que le hemos evidenciado en los últimos años, que es una brecha en cuanto a la participación de la mujer. Yo veo con agrado una gran cantidad de mujeres en este auditorio. El empresariado también se ha abierto y tiene una participación sustancial. Y eso es muy bueno. También tiene que haber una incorporación en esa proporción en la clase política. Es fundamental. Y un tema que no podemos dejar de lado, porque fue tomado como un punto principal el año pasado cuando nos reunimos en la cumbre de las Américas, es cómo garantizamos la gobernabilidad de nuestros países luchando de manera conjunta contra la corrupción. Es fundamental. No vamos a poder tener decisiones conjuntas con visión de futuro si no somos conscientes del daño que ha hecho en las últimas décadas a nuestros países la corrupción. y que tenemos que rechazar enérgicamente. Esos son los nuevos retos. Y conociéndolos, tenemos que estar preparados para enfrentarlos. En el Perú, ratificamos nuestro compromiso con la Alianza del Pacífico, nuestro compromiso de trabajar de la mano con el empresariado, que es la única forma de que sea exitoso los objetivos que nos proponemos. Y por último, yo quería agradecer a la Alianza por habernos delegado la responsabilidad de jugar el domingo la final de la Copa América. Sobre los temas que han tratado, solamente mencionar que en el tema de cambio climático ya en nuestro país estamos tomando acciones. Hemos, en el último año, promulgado la ley de cambio climático, hemos promulgado la ley del plástico de un solo uso y para ello hemos encontrado el consenso, no solo político, sino también con la clase empresarial, que sin ellos, sin el respaldo, no podríamos llevar adelante este tipo de decisiones que cambian las costumbres, los usos y es fundamental que los vayamos implementando. Tiene que haber un cambio de mentalidad. La mentalidad respecto al cambio climático, protección del medio ambiente no puede ser la misma de hace tan solo 15 o 20 años. Necesitamos implementar desde la educación en los colegios un cambio de mentalidad, resaltar lo importante que es el medio ambiente, el hogar de todos para que hagamos el esfuerzo de cuidarlo. Lo estamos haciendo y por eso también saludo de que a través de la alianza vamos a sumar ese esfuerzo común del cuidado y de estar mejor preparados para el cambio climático. Luego, en el tema sobre la migración venezolana, yo creo que los que la sufrimos directamente que está ya por el orden del 3% de nuestra población sabemos lo grave que es. Los que estamos cerca de Venezuela y vemos el sufrimiento del pueblo de esta dictadura la valoramos y sabemos lo importante que es trabajar en conjunto. Pero me parece que a nivel global no se está tomando la consideración adecuada. Yo creo que está completamente subestimada. Si no, no entiendo por qué si la migración humanitaria venezolana dada el número de personas y el corto tiempo en el que se ha dado no creo que haya un fenómeno similar en la historia y la humanidad que pueda compararse. Y sin embargo vemos cierta desidia e indiferencia de los países del mundo para con este tema tan complejo. Creo que ahí también debemos tener un esfuerzo de trabajo común. Sobre el tema de la corrupción manifestar que efectivamente también ha llegado el momento de actuar con mucha firmeza para combatirla y desterrarla. También no hace mucho yo escuchaba y había incluso un dicho sobre autoridades locales y regionales donde la población reclamaba obras. Incluso decía no importa que robe pero que haga obras. Ese concepto ya nadie lo acepta. La sociedad es completamente consciente del daño de la corrupción. No solamente el daño monetario. Aquí cálculos de expertos establecen que al año más o menos lo que se va en corrupción es 3 mil millones de dólares. O sea, miren lo que podríamos hacer en obras sociales de educación de salud de saneamiento básico con 3 mil millones de dólares. Pero además de este daño económico es el daño moral. Es el daño en la autoestima del ciudadano. Un ciudadano que vea una autoridad o una institución corrupta pierde la confianza en el sistema y perder la confianza en el sistema es ir contra la gobernabilidad tan necesario para precisamente llevar adelante este tipo de proyectos de alianza, este tipo de proyectos económicos. En consecuencia no podemos bajar la guardia en combatir la corrupción y hay que hacerlo individualmente cada uno de los países pero va a tener mucho mejor resultado si lo hacemos de manera conjunta porque la corrupción no conoce fronteras y nosotros también tenemos que estar articulados para combatirla. Y por último el tema deportivo. No, muy contentos y vamos a manifestar y les decimos que vamos a estar a la altura de las circunstancias para representar al Pacífico este domingo y lo vamos a hacer porque estamos aquí en el Perú en modo deporte. El 26 de julio empiezan los Juegos Panamericanos 41 países de las tres Américas van a competir en estos Juegos Panamericanos en lo cual se estima que alrededor de 8 mil atletas van a estar presentes y que va a ser una fiesta deportiva al cual también los invitamos pero adicionalmente a ello como decía el presidente Moreno es que para estar preparados para los Panamericanos hemos tenido que hacer una serie de obras de infraestructura infraestructura del nivel que exigen los Panamericanos dicen que es la competencia deportiva la tercera más importante del mundo después de las Olimpiadas del Mundial del Fútbol siguen los Panamericanos y en consecuencia teníamos que como Perú presentar no solamente un país que siempre espera con los brazos abiertos a los deportistas y a los visitantes sino con la infraestructura adecuada y en un tiempo récord podemos decir que ya se han cumplido y se han terminado toda la infraestructura deportiva de primer nivel y efectivamente se ha buscado un modelo de construcción eficiente en tiempo y en costo que estamos evaluando también para aplicarlo no solamente para este tipo de infraestructura el Perú requiere mucho mayor inversión en infraestructura tenemos una brecha en infraestructura muy grande y este modelo que ha funcionado hay que evaluarlo hay que analizarlo porque obviamente aplicarlo para otro tipo de estructuras requiere un cambio normativo y legal pero creo que la misma evaluación de los resultados va a permitir un planteamiento que también podríamos conversarlo como uno de los mecanismos porque así como debemos mejorar nuestro comercio al interior de nuestros países como bloque con el mundo también creo que un reto de los países que integran la alianza del pacífico es trabajar para buscar la eficiencia en la administración pública porque la burocracia es uno de los grandes problemas que tenemos y la eficiencia se logra también a través de estos mecanismos que han dado resultados y que además del hecho deportivo trasciende como un factor de eficiencia que puede ser aplicado en otros aspectos así que los esperamos a todos los empresarios que puedan participar de estos juegos panamericanos ayer se hizo el encendido de la antorcha olímpica en Machu Picchu que trajo desde Teotihuacán de México uniendo dos culturas milenarias la azteca y la incaica y va a recorrer seis mil quinientos kilómetros en veintidós días por veintiséis ciudades para el veintiséis dar la inauguración así que así como estamos unidos en temas económicos comerciales también tenemos que estar unidos en la práctica del deporte para lograr una mejor sociedad para todos nuestros ciudadanos muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero